Bueno, primeras imágenes. ¿Dónde estamos, Dani? Takashira Square. ¡No me digas! Sí. ¡Ostras! Esto es como de Takashira Square, pero de Tokio. ¿Y estos taxis? Que traen a gente aquí. ¿Y esto dónde los traen? ¿Huelen mal? Oye, pero lo que se ve no está mal, ¿no, Dani? ¿Qué pasa si miramos? Oye, Cristina, ¿cómo está el patio, eh? ¿Y los taxis qué tan parecido? Eh... A ver si se ve alguno. ¿Viejos? Aquí... Esto no es un taxi, Cristina. Esto es un hombre con una guitarra. No me fastidies. No me desvies. Y aquí es muy común esto de que vayan conjuntadas las cazadoras. Van conjuntadas, sí. Oye, voy a cerrar un giro rápido. No te des molestes por nada. Y nada más por eso, ¿eh? Y esto, Diego... Diego, ¿qué es lo que hemos visto antes que no se ha grabado? Un karaoke. Nada más llegar. Oye, y aquí la gente se tumba en la calle así a cantar y todo. ¿Qué es esto? Esto... ¿Esto qué es? Esto es Shinjuku. ¿Sinjuku? ¡Sinjuku! ¡Sinjuku!